Música En tus manos, Dios, de gracia, pero en tu vida, en tu presencia quiero estar. Padre, me oíste, me diste a rescatar, contigo quiero estar. Música Mira como en tus manos, Dios, de gracia, pero en tu vida, en tu presencia quiero estar. Padre, me oíste, me diste a rescatar, contigo quiero estar. Padre, me oíste, me diste a rescatar, contigo quiero estar. Música Con mi fe, te saltaré por mi amor, te saltaré por mi ser, te saltaré. Música Con mi fe, te saltaré por mi amor, te saltaré por mi ser, te saltaré. Música Música